¡Por mí! ¡Yo guiaré! ¡Y se estañéis! ¡Toma! ¡Uno menos! ¡Queda otro! ¡Seguramente esté en la posaleza! ¡Ya voy! ¡Bú! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡No necesito! Tengo toda la munición, lo tengo todo perfecto, ¿sabes? Vale Ah, una serpiente Vale Perdón ¡Eivor ha vuelto! ¡Saludos, matalobos! Ahora están todos los compañeros aquí Literalmente en todos Has sembrado el caos Los hombres de Fulke están perdidos sin saber dónde atacarás a continuación Porchester carece de suministros y de efectivos para resistir Y has ganado tiempo para que lleguen tus aliados Han venido muchos, entre ellos el obispo Tal y como prometí No sería un buen custodio de la palabra de Dios si no cumpliese con la mía Bueno, si ya habéis terminado de hablar, vamos a derramar sangre Eivor, malas noticias Hemos encontrado una carta en uno de los cadáveres Fulke ha pedido ayuda ¿Refuerzos? Un ejército sajón ha partido de Winchester Mis hombres y yo saldremos a su encuentro Los atacaremos por el camino para que ganéis tiempo Debemos empezar ya el asalto ¿O deseas hablar con tus aliados si no lo has hecho todavía? Las palabras cálidas aplacan el miedo a combatir No lo necesito Avancemos Cuando se ponga el sol, Sigurd habrá vuelto Y la cabeza de Fulke estará clavada en una estaca Empecemos ¡Eivor! ¿Te gustó el regalo que te dejé en Canterbury? Hoy vas a morir, Fulke Pero tus hombres quizás sobrevivan si zanjamos esto tú y yo, cara a cara No hay nada que zanjar Muere frente a esta muralla si quieres Tú decides Ninguna muralla me impedirá acabar contigo Entonces, ven a por tu hermano Te estaré esperando con él Para encontrarnos, solo tienes que seguir sus gritos Vas a morir Vas a morir ¿Qué dirán los escaldos cuando hablen de este día? Dirán que causamos tal masacre Que hasta el mismo Odín se levantó de su trono para contemplarla Dirán que los cuervos se dieron un festín Con los cadáveres sajones Alzad vuestras espadas, hermanos y hermanas Hoy grabamos nuestros nombres con letras de sangre en la historia Voy a por ti, hermano Vamos Tantas batallas y tan pocas cicatrices, Masin ¿Cuál es tu secreto? ¿Dónde tienen? ¡Ajá! Las estrategias más simples son las mejores ¡Atención! ¡Flecha! ¡Cara, Fulke! ¡Atención! ¡Traiciona! ¡Oh, Fulke! ¡Otra empanizada! ¡Tenemos que destruirla! ¡Otra empanizada! ¡Cada! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hurra! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Avanza! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Derramad sus tripas! ¡Romped esa puerta! ¡Y cuidado con el aceite! ¡Con valor! ¡Que los cuerpos remolen a los sacones! ¡Atención! 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 venga, venga, venga detalle por favor que esto no tiene guardado Déjame, perdón Gracias por ver el video. 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 Y cuidado con el aceite. Con valor. Que los cuerpos devoren a los cajones. Que no caigan más las espagas. ¡Vivor, por favor! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! 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 Sigurd ha estado aquí, pero ya no. ¿Dónde se lo ha llevado Fulte? ¿Esta sangre es de Sigurd? Es el presidente Joder No me la puede pelar más Hacen falta dos para tirar esta puerta Venga, Gassim, date brío Fulte He hecho todo lo posible por ayudarlo El resto depende de ti ¡No! ¡No! Hermano, hermano Tranquilo Estoy aquí Me quedo con él Encárgate de Fulke Volveré a por ti Lo prometo Joder ¿Me lo han dejado muñeco? ¿Huyes de mí, Fulke? Como una rata en la oscuridad Todos estamos en la oscuridad, Eivor Es la búsqueda de la luz Lo que nos acerca a los dioses Ahórrate la palabrería Dejemos que hable la muerte Luchas tras una enseña de ignorancia Y ahí